Dracarys A Dracarys Hicienda su nombre en la frontera El Dracarys El Dracarys El Dracarys El Dracarys El Dracarys El Dracarys para jugar con tus amigos o tu comunidad no te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte disfruta juegos como arc citadel gta minecraft y muchos más así como servidores como para teamskit entre otros encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo bienvenidos gente que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy os traigo el community grunge que salió ayer a la noche y como ayer por la noche estaba en directo pues no os podía traer el community grunge así que yo lo traigo ahora y la verdad que trae información fresca sobre el futuro de arc y arc 2 así que ahora os leeré todo el community grunge es cortito pero trae bastante cosa el equipo de estudio wildcard está encantado de finalmente completar la saga arc con el lanzamiento de arc genesis parte 2 hemos estado viendo compartiendo y disfrutando el contenido que has estado publicando en las plataformas de redes sociales ya estamos trabajando en en varios ajustes y correcciones de errores basados en informes y comentarios de los jugadores lo mantendremos actualizado con el progreso a través de nuestros canales sociales normales gracias a la apasionada comunidad de arc y al amor por el contenido nuevo que se ajusta a su mueble lo que alguna vez fueron planes sencillos se han convertido en mucho más a través de eventos en el juego mapas de lesiones gratuitos y actualizaciones continuas del juego también estamos pudiendo abordando los comentarios de los jugadores y solucionando problemas para que sea un juego mejor para todos qué es lo siguiente no tec eso es seguro mientras esperamos un arc 2 de temática principalmente primitiva continuaremos brindando actualizaciones y experiencias significativas a nuestros sobrevivientes de arc 1 estamos eternamente agradecidos por nuestra comunidad que nos ayuda a crecer dar forma y llevar la franquicia arc a nuevas alturas pues bien lo que nos queda en decir con esto que están trabajando no con ardos pero también están haciendo pues van a solucionar muchos errores en arc 1 que sobre todo con genesis 2 han venido unos cuantos errores y los van a arreglar todos todos los posibles bueno todos los van a arreglar todos igualmente harán lo que puedan y esto de note esto creo que quiere decir que el contenido de art que va a venir que puede venir será no tec o sea no sacarán nada más tec ya nada nuevo tec seguramente ya no van a sacar según esto es lo que me llega a entender porque la verdad es que más tec pa que si ya tenemos un montón de cosas tec así que yo creo que van a sacar más cosas primitivas y dicen que arc 2 la temática principalmente es primitiva no que lleguen a un futuro a que ardos también tenga tec en un futuro ya que arc 1 también era primitivo y al final pues hay tec hay cosas tec y demás pero bueno esperamos que ardos sean mucho más mejor que arc 1 ardos será la bomba y esperemos que sea mucho mejor que arc 1 y bien yo creo que no hay mucho más que comentar nada más que eso y que van a sacar más contenido más dlc es bueno gratuitos más que nada sacarán mapas gratuitos como mucho hay uno confirmado bueno semi confirmado que será el mapa de fondue y luego pues lo que tiene más el community grunge es regalos de peluches os podréis mostrar estos peluches que es un dodo y un no green vale el peluche no se sabe sortearán más aparte del dodo y el no green y la verdad que dice lo siguiente si está en twitter asegurarse de estar atento al hashtag arc g2 plus algunos de nuestros increíbles creadores de contenidos de la comunidad entregarán códigos para con para canjear un peluche gratis o sea los contenidos de contenidos de arc lo que crean los youtubers streamers y demás pasarán códigos para que podáis conseguir estos peluches no sé qué proyectos más habrán aparte del dodo y el no green y bueno esperamos que haya más si hay un weaver yo pienso cogerlo y no mucho más no hay mucho más de comedic grunge no lo repiten a través de la última edición de arc edición que ya hablé de ella en un vídeo si queréis verla pues la tenéis ahí así que la gente os dejo para que este vídeo se ha puesto dejar un me gusta favoritos sugiere para más gente y puede que luego me pongan directo o no es que hoy he dormido fatal así que no sé si haré directo hoy si no ya mañana vale así que gente nos vemos hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.